Música Bueno, nosotros, a partir de la pandemia del grupo, estuvimos hablando sobre las organizaciones que vamos a hacer. Nos pareció una buena idea, no sólo presentar a Rosario, porque no es excesivo solamente para correr el nivel físico, sino que hacerlo como algo que transforma, que tiene además de lo físico. Entonces nos fuimos a un público colectivo, jóvenes, de ambos sexos, argentinos de entre 20 y 40 años que queremos aprovechar a Rosario el número de días como día y noche. Los plazos de la campaña se quedan en un año, o sea, desde diciembre a diciembre, ya que creemos que Rosario no es un segundo en el suelo que se puede producir en el penal, pero un día nos puede recuperar todas las presentaciones. Los objetivos son llegar a un 60% del fondo del país, para que, bueno, vengan a nosotros a mí. A partir de las reuniones que tuvimos, ya leímos un último objetivo que eran los jóvenes, empezaron a surgir diferentes cosas como diversidad, belleza, glamour, jefetería, como son las mujeres más lindas, y empezó a surgir la idea del enamoramiento, como idea para resultar Rosario no solo como una ciudad a la que era huir, sino que también tiene otras cosas que necesitan. De ahí sale el eslogan, bueno, eslogan Rosario porque, bueno, a partir de las reuniones que tuvimos, también hemos hablado de un poco de gente que no es de Rosario que utiliza. En mi caso yo soy de Rosario y quizás no veo las cosas como de ver gente que viene de otro lado. Entonces, llegamos a la conclusión de que Rosario está en un lugar, donde están las chicas más coquetas, donde se presentan lugares como el parque, el momento de día, la inca de noche de día. Entonces, creemos, en base a eso, que Rosario en amor. En base a eso, planteamos, eh, un, eh, tres o cuatro puntos de radio, el Vía Pública, VTL y Radio Sociales. La Vía Pública se estará destinada a Buenos Aires, Córdoba, Regnoz y Santa Fe, creemos que son lugares, primero, entre más o menos. Esta sería la gráfica, la gráfica, la gráfica. Bueno, sí. Tendría el código QR, acá, que, para escanearlo, si vos pasas caminando. Eleja mi teléfono y que lleva directamente a la parte de la municipalidad. en donde vas a encontrar toda la informacion el hashtag el usuario rincones que enamoran esta vinculada en Instagram que creemos que es una red social que no esta siendo explotada por ejemplo como se podría existir en Facebook o en Twitter pero Instagram es una red social importante porque tiene un fuerte contenido un fuerte contenido visual entonces si vos queres presentar a la ciudad como una ciudad lindosa o mismo presentar ciertos equipos de la ciudad es una mejor punta mismo para realizarlo es el monumento encubierto el monumento encubierto es como para encerrar esta idea en la mura el monumento femenino si nos pensamos esto desde el femenino pero también en su momento cuando nos charlábamos de como sirve la idea y demás decimos bueno a ver vos Fede como traerías un amigo tuyo a Rosario cuando le decís veniste a pasar un cine y la respuesta fue y vení y nos paramos en Calle Gordo y tal para ver a las mujeres y me dijeron las chicas bonitas también Rosario es como en el imaginario del argentino Rosario es eso para los chicos de ese sentido para las mujeres y del cual es decir por ahí las mujeres por ahí las mujeres más que atraerse está sentirse atraídas no sé porque también la idea del glamour y el margen que hay no estar conectados con la sala y bueno y por eso es también es una super estética es una super prolinja muy linda y eso es también lo que entra en la mirada de los turistas que vienen a conocerla y bueno y queremos como ofrecerla hacia una sola copia por eso son las 4 pos que armamos fueron armadas nos van a contar la nueva historia referenciando todas las mujeres de la ciudad es decir digamos que el nombre de una mujer va a ser a ahí está el sonido supongo que estar bien el volumen una ciudad en amor mi destino Rosario Parque Nacional de la Otera porque el magnífico movimiento hizo la florida del mundo Parque España España no Rosario y su ciudad Parque Alén porque esa mujer me conquistó con su fluvial charla mi corazón tiene una fuente de aguas danzantes Parque de la Independencia porque le cansé de hacer de la Isles Turner y Rosario se entre la mano de ella Rosario en amor La negra se dejaba el alma en el pirro balcón Don Ferro citó la buena vista y pensó acuera la autoría con un poco a un poco a un poco a un poco y a un poco y a un poco como el ángel en Puerto Norte recordando estas especies del Mediterráneo llegamos a un poco que es el año que es el año que es el año que es el año Rosario en amor que es el año 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 una ciudad en amor Vivamos a algo artístico y entre acá salíamos de este medio urbano que tiene una sangre y el menú para levantar vamos para la casa de Iván allí me dijiste el mes que me hizo sumergir en el mar del mar Magna Mar si pudiese hacer el roque Rosario en amor una ciudad en amor detrás del rocador siempre hay un fontana rosa para ayudar en sus colectividades su inconsciente es una línea de los invéridos donde va a volver transformando su arma en la casa de Iván y aunque tiene un complejo astronómico con las bollegas su museo de la memoria se termina en su corazón pero la comida se termina en su corazón es el hijo de Rosario tanto como la granja de su infancia Rosario y en amor de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad que viene una ciudad en amor de la ciudad Vivamos algo artístico, venga acá, salgamos de este precio urbano que tiene una sangria de un mundo para levantar. Vamos para la casa del bar, allí donde viviste el juez que me hizo su margen en el mar del bar. Más en la mar, si me quise hacerlo el Robinson, nos encontraríamos girando en la margarita con una cruz muy de la vida. Rosario, en amor. Una ciudad en amor. Bueno, lo que hablábamos es de las redes sociales. Ya tienen Twitter, tienen Feu, pero digamos que le faltaba algo que te llamaba un fuerte contenido de imagen. Entonces planteamos Instagram con los siguientes hashtags. Rosario en Amora por su autonomía, Rosario en Amora por su cultura, Rosario en Amora por su noche, Rosario en Amora por su naturaleza. De esa manera tenemos que decirles todos los que nos han hecho en la ciudad. Nos haríamos un solo de hacer unas fotos y una otra persona que haremos hacer unas fotos. Porque es que es claro, es que es la que es su última foto. Sí, sí. Sí, sí. El usuario sería Rosario en Amora con la grafica en este. ¿Cómo? ¿No? No, o sea, nos dividimos los cuatro aspectos más llenos de la medida. Para enmarcar todo, es lo que decíamos, no solo en que vos llegás y ves el monumento, el resto de arquiles, de historias, sino también todo lo que hay por detrás. La economía, el resto, la historia de cada lugar. El rincón, el rincón tiene su producto como armado, con lugares, con textos, las mambres de lugares de la institucionalidad, de las duendas. Bueno, y acá pasamos al BDL. El BDL está aquí distribuido por Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Habría un stand con un albácido, tendría, habría promotoras que repartirían para las mujeres, las primitarias, con el albácido de un monumento. Y para los UBs, tendríamos, estos traídos, los cuales no tendrían el resto de puertas, sino que no deberían ser un monumento. ¿Es un monumento? 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 ¿Aquí tú no lo quieres? ¿No lo quieres? No, no lo quieres. No, no lo puedes. ¿Es un monumento? ¿Tiene el monumento de un puerta? ¿A este monumento? Yo pensaba cuando la movicidadon entra. ¿No lo llevas? ¿No? Al un lugar donde... Cuando decías que entras conectan para la proximalidad. Claro. ¿A qué parte? Al artículo. Pero acá se entraría a la elección para llegar al nuevo día. Está arriba, la realeza, la noche, la reunión y todo. El mismo diseño de las gráficas. Es el mismo que este. Acá está en la tapa. No, 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 no. No, no. Esa sería el gafano, el de los entas. No. ¿Sí? ¿No nadie? No, no, no. ¿Perdón? ¿Qué es el gafano? ¿El gafano? ¿El gafano? ¿La mujer se llevan en la mujer en la mujer? ¿Y la mujer se llevan en la mujer en la mujer? ¿Y la mujer se bajan en la mujer en la mujer? Gracias.